En representación de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, queremos agradecer esta oportunidad para compartir nuestra perspectiva con ustedes. Estamos aquí en representación de las juventudes del mundo, incluyendo a sus hijas, sus hijos, sus sobrinas y sus nietos. Estamos verdaderamente complacidos de anunciar que este año la Delegación de Jóvenes es la más grande que ha asistido a una Conferencia de las Partes sobre el Convenio de la Diversidad Biológica. Queremos agradecer a los gobiernos de México, Alemania, Japón, a la República de Corea, al Secretariado del Convenio sobre la Diversidad Biológica y a todos los países que apoyan su trabajo y quienes nos han permitido estar aquí. Especialmente queremos agradecer al Gobierno de México por ser el anfitrión de esta conferencia y por su liderazgo en la organización del Foro de Alianzas de la Sociedad Civil y la Juventud por la Integración de la Biodiversidad para el Bienestar. Queremos felicitar y darle la bienvenida a nuestra Secretaria Ejecutiva, Cristiana Paz Capalber. Nosotros, las juventudes, seguiremos apoyando el trabajo del secretariado y el de las partes con el fin de cumplir los objetivos del Convenio. Acogemos la Declaración de Cancún porque consideramos que cuando las políticas internacionales se trabajan de manera aislada, no siempre se logran las transformaciones deseadas. Por lo tanto, coincidimos en que la implementación del Acuerdo de París del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible refuercen mutuamente la implementación de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Reconociendo la interrelación del cambio climático y la biodiversidad, hacemos un llamado a que las partes integren las políticas de la biodiversidad con las de cambio climático. Como sabemos, la vida en la tierra y nuestro futuro común están en juego, por lo que es vital actuar ahora para asegurar el equilibrio ecosistémico. Con la adopción del Plan Estratégico en 2010, las partes se comprometieron al cumplimiento de las metas de Aichi sobre la biodiversidad. Sin embargo, las evaluaciones intermedias del Plan han revelado que no vamos por el camino hacia el cumplimiento de dichas metas. Aún tenemos cuatro años, no es demasiado tarde. El tiempo para actuar es ahora y debemos fortalecer la voluntad política para alcanzar las metas sobre la biodiversidad para el bienestar social. La generación ha creado en un mundo donde la muda climática y biodiversidad y las las medidas de la biodiversidad. En realidad, estamos experimentando la frecuencia de los eventos impredibles, como la reducción de la población de la población y los eventos de la biodiversidad. Este año, en el Barrio Reef y la Asia de Asia, les compromisos los vivos de millones de personas. Nos vamos a ir de tiempo. Nos vamos a ir a seguir con sus compromisos y tomar acciones fortalecidas para ayudar a los vivos para los próximos años sin la biodiversidad sin la biodiversidad. Nos todos tenemos las decisiones para hacer, ambos individuos y colectivamente. Pero, importante, necesitamos una transformación de cambio. Nos vamos a pedir a nuestros líderes a ser humilde y a poner la biodiversidad en el corazón de la decisión de hacer para evitar que el futuro de nuestra futura colectiva. Nos sabemos que el engajamiento de los jóvenes va a ser más elevado de la biodiversidad. Nosotros, como jóvenes, somos muy posicionados, somos conscientes, informados y presentes para contribuir a estas negociaciones y temas. Vamos a seguir, somos las personas que tendremos a vivir con las consecuencias de las decisiones que nos acordamos aquí. Algunos de nosotros nos vamos a seguir trabajando en estas cuestiones long después de que nos vamos a ir. Entonces, nos vamos a trabajar juntos ahora para lograr nuestros objetivos comunes para garantizar la biodiversidad para nosotros y nuestros hijos. Nos vamos a dar esta oportunidad a agradecer a Mr. Braulio Diaz por dirigir el trabajo de la Convención durante los últimos cuatro años. Nosotros somos particularmente agradecidos por la conexión y apoyación que hemos desarrollado. Braulio, ha sido un gran apoyo de los jóvenes en su liderazgo. La participación de los jóvenes en la CPP ha hecho un gran paso hacia adelante. Cuando haces la oficina en 2012, ha dicho, implementación, implementación, implementación. Estos son los que nos van a resonar y seguir trabajando en apoyo de esta visión. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.